¡Vamos! 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 ¡Vaya! Arriba la palita vamos Vamos ¿Vamos? ¡Vamos, vamos, vamos chiquita! ¡Vamos! ¡Sombrerito! ¡Vamos, vamos niña! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos flaco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola mamá! ¡Arriba la palita vamos! ¡Levanten corazón chiquita! ¡Que vacías les díoses! ¡Vamos herDR könnten! ¡Vamos! ¿Cuánto no la necesitan? ¿Cuánto no la necesitan? Me gustan amorotitas Pero en la red de papil La voy a juntar a todas Para formar una de A mí me gustan vestidas Porque muy bien se ve Pero para ser sincero Cualquiera me viene bien Mujeres, mujeres La raza de papil Mujeres, mujeres La raza de papil ¿Qué buenas que son? ¿Cuánto no la necesitan? ¿Qué buenas que son? ¿Cuánto no la necesitan? ¡Ay, yeah! ¡Eh! Hola, corazón Vamos, vamos Guarda el tiempo, corazón Venga, sábado Tengo la cama ¡Ahí no más! ¡Oh, yeah!